No sé hasta qué punto la cita te la explica, la quiero decir, que vamos, que se me ha doy sin ningún problema. Bueno, vale. Estamos hablando ya probablemente en marzo. En marzo. Al final decidí empezar por asuntos sociales, ¿no? Y mientras iba, pensaba en todo lo que me había ocurrido hasta ahora. En cómo hay asociaciones feministas que parecen tirar hacia un lado y cómo otras parecen tirar hacia otro completamente distinto, pero ambas recibiendo dinero del Estado. Y empecé a hacer como una reflexión, como que... ¿Ha escuchado usted, señoría, eso que dicen que la mujer es un constructo social? Le voy a decir algo. No, mujer es una palabra que otorga significado a una realidad de la naturaleza. Todos sabemos lo que es una mujer porque sabemos lo que significa. Habrá visto esas entrevistas que van por la calle y le preguntan a la gente, oye, ¿tú sabes lo que es una mujer? Y se quedan así 20 minutos pensando, eh... Bueno, de hecho hay un documental de eso. La historia es, si todos sabemos lo que es una mujer, ¿por qué la gente se queda pensando tanto tiempo para contestar? Porque del concepto mujer cuelgan innumerables etiquetas. Como por ejemplo la del feminismo. El feminismo sí es un constructo social. La mujer no. Existe una lucha por ponerle al concepto de mujer la etiqueta más grande, con más colorines y más ruidosa, para que tú pienses que ese es el significado de mujer, no la etiqueta que alguien le ha puesto. Y sobre la etiqueta del feminismo se ponen más etiquetas. Primera ola, movimiento sufragista, segunda ola, tercera ola, TERF, teoría queer, feminismo liberal, papapapapapa... Y luego hay otras que hacen todo lo contrario. Feministas radicales. Feminismo radical. Radical que significa que es ir a la raíz del problema. Es decir, me cargo todas esas etiquetas, las quito todas y pongo la mía lo más cercana posible al concepto de mujer. Y empiezo a construir a partir de esa etiqueta. Llega un momento en el que las etiquetas han tomado tantísimas direcciones que acaban chocando entre sí. Y se disculpan diciendo que el feminismo es que es muy complejo. No, no es complejo. Es lucrativo. Y por eso hay tantos movimientos luchando por llevarse su parte del pastel. Que son tan diferentes entre sí. Y que cada uno barre hacia su portal. Todas quieren formar parte del concepto mujer. Algunas se lo quieren adueñar. Y otras lo quieren destruir. Para poder redefinirlo a su antojo. Ser mujer es un sentimiento, una percepción, una sensación, un pensamiento. Hoy me despierto mujer y mañana me despierto hombre. No se puede definir la realidad con conceptos abstractos. Porque entonces no es la realidad. Es una locura. Y lo único que se consigue es dejar sin definición aquello por lo que se supone que estás luchando. Y si pierde su definición, pierde su sentido. Y lo desapareces. Así que, si no quiere caer en la trampa, señoría, recuerde bien esto. Sepa separar la etiqueta del concepto. Y así nadie podrá engañarle. Esto fue lo que estuve pensando antes de llegar a Asuntos Sociales. Hola, ¿qué tal? No lo habéis visto. Hola, ¿qué tal? Estos asuntos sociales son muy bien. Quería hacer una consulta. Quería... Necesitaba un poco de información sobre un asunto. No sé si hay que pedir cita o no. Sí, normalmente hay que pedir cita, ¿qué es para algún tema de discapacidad, dependencia? No, es simplemente información. Porque hace poco me fui a cambiar de sexo en el registro civil. Y ya tengo el DNI donde figuro como mujer. En el DNI. Y quería saber cuáles son mis derechos. Porque estoy yendo a ciertos sitios donde se supone que solo aceptan a mujeres y no me dejan entrar. Pues aquí no sé exactamente... Y en una de esas asociaciones me dijeron que fuera a Asuntos Sociales de mi... Sí, en el municipio. De mi municipio. Yo le he dado una cita. Voy a hablar con un responsable para ver no equivocarme. Solo quería información, ¿eh? O sea, no quiero ni poner denuncias ni nada por el estilo. O sea, solo quiero... Quiero saber. No lo sé. Porque, claro, sí que nosotros tramitamos la discapacidad de sexo y dependencia, ayudas a domicilio, pues, de la asistencia... O sea, muchísimas cosas. Pero, vamos, así como eso, la verdad es que no me suena absolutamente nada. O sea, que quiero saber los derechos que me corresponden ahora. Claro. Y eso es una asociación... O sea, me han dicho que nada, en las asociaciones tampoco... He ido a asociaciones de mujeres, me han dicho que no me dejan entrar, he ido a otras asociaciones de mujeres, me dicen que tampoco. Pues nada, voy a hablar con un responsable y a ver qué me dice. ¿Vale? O si me derivas a otro sitio, que tengo que ir a otro lado. Tranqui, 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 sin problema. Entonces, te sigo ahí. Sí, sí, también lo ha hecho. Claro, también lo ha hecho y nada, dice que tampoco, vamos, que no lo ha... O sea, que no, en verdad no te dicen que no. Nada, nada, nada. Dice que por mi aspecto no puedo entrar en ningún sitio y que me dicen, tienes que hablar primero con asuntos sociales de tu municipio. Claro, 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 no te has explicado eso. O sea, yo tampoco, eso, yo, claro, 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 claro. Claro, mire, habla de la responsable y es lo que yo recomiendo, dice, si queda cita nosotros se la damos. Dice, pero claro, asesorar, claro, dice, pues parece, claro, pues que todo lo he dicho como todo el mundo, o sea, que si, ¿no? Entonces, dice, yo no sé, dice, si queda la cita, dice, no sé hasta qué punto la cita te la, sí, que la quiero decir, que vamos, que eso la doy sin ningún problema. Bueno, vale. Estamos hablando ya probablemente en marzo, ¿eh? ¿En marzo? Sí, sí, estamos hablando, es que estamos aquí, estamos dando cita ya para... Ya, ya. Eh, para ese, ese mes. Pues mire, no, gracias. ¿Para qué? No voy a estar aquí esperando meses para acudir a una cita que desde ya me están advirtiendo que no va a ser fructífera. Paso. Es perder el tiempo. Muy bien. Oye, muchas gracias. Venga, nada, que tengas buen día. Igualmente. ¿Tú crees que, claro, como has dicho que a lo mejor no es muy fructífera la reunión? Claro, es lo que me ha dicho el responsable, porque lo que yo te he dicho, claro, nosotros los tramitamos, pues, por claro, no lo sé. Es simplemente saber si al tener yo un DNI, que ya figuro como mujer, de hecho tengo el DNI aquí, te lo puedo enseñar. No, 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 no necesito DNI. No sé si mis derechos son iguales que los de una mujer, normal, o no, o no lo sé. Pero como ha dicho mi compañero, son pareceres, entretenemos que sí. Sí, ¿no? Entiendo que la persona que me reciba sí lo tiene que saber, ¿no? Es que, claro, lo que te dice, yo he hablado con el responsable de ellos. Sí. Es que, claro, dice lo suyo, claro, es en una organización trans, claro, es donde realmente están. Tienen al día de todo, todas las cosas. Claro, nosotros tramitamos lo que te he dicho, pues, dependencia de sus propiedades, podemos años a domicilio, podemos cambios de vida, o sea, pues, muchísimas gestiones que a lo largo de la vida de una persona, claro, se da, vemos la familia, hay muchísimas gestiones. Entonces, dice, no, claro, no lo sé. Genial, muchísimas gracias. Hasta luego, igualmente, chao. Solo me queda ir a la asociación LGTBI, que es el otro sitio que me recomendaron desde la asociación feminista. Así que, o me enviaban a otro sitio, lo cual ya empezaba a ser gargante, o me resolvían ya el problema, porque me estoy quedando sin ideas. Gracias.